Y para todas las mujeres que tiene el control Let's go, suena así, vamos Soy una mujer Que cuando amamos el corazón Entrenamos, lo tienes que saber Como cualquier mujer No le temo al desamor Pues en la vida aún aprendí a defender También aprendí que Tenemos el control Que nadie se asombre Está demostrado Que gobernamos a todos los hombres Tenemos el control Tenemos el poder Que en este tiempo no manda el hombre Manda la mujer Ellos se creen que son malos Se creen tan inteligentes Que cuando los castigamos Hay que verlos Son tan diferentes Y se habla con amigos Se creen que empiezan a hablar Pero papito tranquilo Que cuando lleguemos tú vas a Cocinar Lavar Limpiar Tenemos el control Que nadie se asombre Dímelos Que la ha demostrado Que gobernamos a todos los hombres Sí, sí Con el control Tenemos el poder En estos tiempos no manda el hombre Manda la mujer Ellas son las que son Son las que tienen el mando Deciden con quién, cómo, dónde, cuándo Por eso la mía me tiene curado De dolores y espantos Soy yo Yo no lo acabo pa' eso Yo no lo dejo que se crea que sea Ella es la que me tiene peso No me incomoda Que se vista Que se pinte Y que se vista la moda Que con lo buena que yo soy Es que conmigo ya no vaya toda Oye Ya se acabó esa chica buena Esa chica mala Míralo Y ahora llora, 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 llorame Si tú te vas con dos Dímelo Ay yo me voy con tres Súbelo, súbelo, súbelo Y ahora llora, 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 llorame Dímelo Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Y no te vista que no vas Ya no me vuelvan a buscar Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Míralo Llora 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 Oye mi amor Llora Oye Si tú te vas con dos Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Y no te vista que no vas Ya no me vuelvan a buscar Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Ey Oye Oye Tú te vas con dos Bien Ay yo me voy con tres Salsa Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Míralo Y ahora Y ahora Oye Ay cuido con la candela que quema Míralo Míralo Y ahora Súbelo 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 Y llorame Amonera Si tú te vas con dos Rompelo 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 Ay yo me voy con tres Súbelo 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 Y ahora Llora 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 Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Súbelo 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 Rompelo 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 Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Y no te vista Rompe 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 Si tú te vas con dos Ay yo me voy con tres Llora ¡Llora! ¡Dale rico para el sobecito! ¡Mariále! ¡Llora! ¡Oye, yo salto, mi amor! ¡No te equivoques! ¡Llora! ¿Y cuando bailes así? ¡Llora! ¿Cómo lo mueves así? ¡Llora! ¡O solo! ¡Llora! ¡No! ¡Mariále! ¡Si tú te vas con dos! ¡Mariále! ¡Ay, yo me voy con tres! ¡Y yo salto, mi amor! ¡Compás! ¡Si tú te vas con dos! ¡Ay, yo me voy con tres! ¡Y con ustedes! ¡Llora! ¡Ingrid! ¡Mijares! ¡Llora! ¡La sabrosura de Venezuela! ¡Rico! ¡Llora! ¡Ay, ay! ¡Llora! ¡Ay, ay! ¡Llora! ¡Llora! ¡En Venezuela presente! ¡Llora! 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 ¡Y directamente! ¡Si tú te vas con dos! Y ahora, lo que tanto esperaba La patrona Yajairo Placencia Si tú te vas con dos Ay, yo me voy con tres Si tú te vas con dos Ay, yo me voy con tres Qué rico, salsa Si tú te vas con dos Ay, yo me voy con tres Mi amor, dímelo Si tú te vas con dos Ay, yo me voy con tres Sí La arterio, seis Gracias Gracias ¡Ya! Lo máximo Salseras Desarmadas Increíble